Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Un total de 200 empresas michoacanas participaron en la quinta edición de la red de negocios, cuyo objetivo fue generar la oportunidad de hacer alianzas estratégicas que permitan el crecimiento de los establecimientos agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es la quinta red de negocios que realiza Coparmec Michoacán, en la cual busca que empresarios de Morelia y del Estado puedan hacer el famoso networking, es decir, relaciones públicas, buscar alianzas, buscar negocios, buscar ventas, con diferentes tipos de empresarios. Entonces, todo esto enriquece al sector empresarial. Estuvieron presentes empresas como Alamo Seguros, Universidad Latina de América, Grupo FAME, Caja Valladolidia, Barrotes La Violeta, además de socios Coparmex de Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Marabatío, entre otros municipios. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.